El equipo con más expulsiones en el torneo, con la de hoy, ya son 11 rojas. ¡Cuidado, va delitado! Y aquí lo liquida Hideo Siracaki. ¡Gol! 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 ¡De Belgar! Hideo Siracaki. ante el rebote le manda a guardar y acaba el partido en 32 minutos prácticamente lo cierra Milgar Milgar 3 Sport Boy de Calla 1 Hideyoshi Aracaki convirtió un balón que salió con un bote dos centrales lo miraron tanto de la asa como de Rioja no miraron a Arce que con peinar el balón apostó por esa velocidad de Aracaki que estaba por la izquierda que tras una diagonal que entró fresco que el cambio le sale a Valencia y termina encontrando el 3 a 1 cuando era atroz el dominio de Bois una posesión de 70 a 30 a favor de los Rosados solo en el segundo tiempo efectividad ahora se fue del lado de Melgar en este segundo tiempo